He aquí, pues, lo que podemos aprender sobre la gran familia de los dinosaurios y los grupos de saurisquios y ornitisquios. A pesar de sus grandes diferencias, los dinosaurios tienen mucho en común y un origen común. La evolución biológica ha permitido ampliar la familia con grupos y subgrupos. Pero, ¿hay algo que hemos olvidado mencionar? No hemos mencionado a los dinosaurios marinos ni a los dinosaurios voladores. En tu opinión, se clasifican como saurisquios u ornitisquios. Bueno, no se pueden clasificar en la familia de los dinosaurios, por la sencilla razón de que no son dinosaurios. A estos reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios, a veces se les llama dinosaurios marinos. ¡Gracias!